hola qué tal muy buenas tardes de unos de tres más otro vídeo en esta ocasión que tengo lo que es el horóscopo para el dinero para el trabajo para el signo de tauro para la segunda atención del mes vamos a ver qué viene para ti con respecto a estos temas como a venir la energía la abundancia vamos a estar conectando o reconectando con esta energía en esta segunda quincena o igual con este vídeo también te recuerdo que si quieres ampliar un poquito más tu lectura pudieras buscar tu signo ascendente o tu sino lunar en la parte de la descripción de este vídeo en este periodo a ver tauro esto es como es cierto como buscando respuestas estás un poquito es cierto como como decirlo como bloqueado en la cuestión de trabajo como que estás buscando para dónde ir estás buscando estás pidiendo muchas respuestas del universo estás tratando de buscar siento como que se ha bloqueado no esa parte de o de trabajo o de dinero puede ser por una cuestión emocional como que estás tratando una cuestión energética y el 9 de bastos se habla mucho de eso de no sigues fluyendo porque te estás tomando el tiempo para elegir sabiamente la parte de oculta por así decirlo del 9 de bastos tendríamos la luna que nos habla mucho de una reacción más automática de una reacción del inconsciente que conecta mucho con sagitario sagitario te habla mucho de él del estilo de vida que llevas de la filosofía de tu forma de pensar pero nos habla mucho de la espiritualidad y sobre todo de la aventura y es lo que no te estás atreviendo a hacer lo que es lo que te gustaría hacer pero por alguna limitación no lo has hecho y aquí en la fe y pudiera ser pero en esta situación pudiera ser por ejemplo que traigas es cierto algún pacto a trabajar digo siempre me gusta pensar más la parte lógica no trabajar la parte lógica antes de la parte espiritual a lo de la parte de vidas pasadas siempre hay que ver qué bloqueos tenemos en este momento porque nos hemos bloqueado qué emociones hay o qué tipo de pensamientos hay en esta vida y después si no encontramos una resolución buena o una situación que nos oriente dentro de esta vida vaya pues ahora sin vamos a la vida anterior pero siempre hay que trabajar con la situación actual o de esta vida y somos de ser lo que es cierto que te recordaría que lo mejor traes un pacto de situación por ejemplo de ser monje de ser sacerdote donde esas personas realmente por ejemplo en la antigüedad pues no recibían como usa un sueldo específicamente sino más bien como que eran su ayuda era gratuita su ayuda era para sobre todo la cuestión de fe la cuestión de lo que esas personas se hayan dedicado como que lo hacían de manera gratuita porque se sentían bien al ayudar a los demás y aquí no saldrá mucho quizás tengas un pacto con ese tipo de cuestiones pero de vidas pasadas por ahí si te interesa hacer alguna habitación de corte o alguna situación de y de manejo de las energías o de manejo alguna terapia que obviamente tu terapeuta también te tendría que llevar a esa situación pero pudieras entender un poquito de dónde viene esta situación nos habla también que estás pasando por una especie como de crisis en el sentido de como que no sabes que más sigue no sé es cierto que estás tratando de aterrizar mucho aquí nos habla y vencer a manejar un poquito más la parte de los signos contrarios cuando se habla mucho de un signo y con el sol y normalmente es la parte como más activa pero también nos hablarían de cuando necesitamos esa protección porque tenemos por ejemplo el sol está asociado a mucha energía mucha actividad mucha hiperactividad y cuando hay esa hiperactividad pudiera ver esa hiperactividad no balanceada y entonces viene una ansiedad por ejemplo o te sientes desprotegido o bien un miedo que no sabes como canalizar entonces normalmente los los signos tratan de conectar con su parte más terrenal porque recuerda que nosotros tenemos también un cuerpo físico un cuerpo espiritual etc dentro de la parte más espiritual dentro de la parte más física ahora conectaría o el símbolo o el signo perdón y que conecta con tauro desde manera más terrenal o desde una manera más de protegerse es aprender a salir de la zona de confort como con el signo de escorpio son es cierto poder es buscar un opuesto lo que es tu signo opuesto antagón sería escorpio en este caso es porque te habla mucho de la transformación del cambio entonces si tú eres una persona de hecho así muchas personas de tauro el signo de tauro son como muy cerradas en lo que ya saben lo que ya conocen muchas veces no se atreven a hacer cambios o hacer cosas diferentes por eso es que cuando no sabes qué hacer ahora sí te están diciendo no sabes qué hacer dentro de tu vida porque lo que ya conoces ya cumple un ciclo porque lo que ya conoces no hay oportunidades o porque lo que ya conoces simplemente no te está llevando a ningún lado y es momento como de atreverte a hacer cosas nuevas o a cambiar hacer una gran transformación en tu vida por eso está también esta parte más material y que sería conectar con el signo de escorpio puedes aprenderle tanto al arquetipo del signo de escorpio como también a trabajar con personas del signo de escorpio por ejemplo que tengas un escorpio más en sol o quizás más en ascendente también para aprenderles algo de él pudiera ser o trabajar ya más detenidamente con el signo de escorpio dentro del arquetipo que es el signo para poder hacer esos cambios el árbol de la vida también te están diciendo situaciones que tienen que ver con papá y esas hay que como desligarte un poquito de papá o de abuelo incluso que no estarían hablando somos saludos como el papá del papá sería el abuelo de alguna situación que arreglar emocionalmente con respeto a tu papá o a tu abuelo heredado obviamente no como que no como que no te no quieres salir de sesión de confort como que tienes miedo a encontrar es cierto muchas cosas y no saber qué hacer no saber por qué camino y aquí me están diciendo se presentan muchos caminos pero no sabes elegir no sabes actuar con esos caminos por eso te están diciendo aquí árbol de la vida tiene que ver con la cuestión de cómo de crecer en el sentido más opuesto de lo que vienes haciendo en hacer cosas diferentes a través de hacer más valiente y a través de hacer cosas que te apasionen por ejemplo hacer cosas que siempre has querido hacer pero nunca te has atrevido aquí tienes sol y tienes pierdo solo se habla mucho de la parte de la luz del día aprovechar la luz del día aprovechar también si te sientes un poquito cansado que nada mucho está descansando este personaje si te sientes cansado es momento de acudir con un médico o quizás con un terapeuta por recomendaría más el médico que trata la parte física y un médico puede ser la turista te recomendaría más dependiendo de cómo estés de salud obviamente si estás si ya te fuiste a chocar con el médico de cabecera vaya el médico de medicina tradicional vaya aquí lo que te habla es que pudieras estar quizás recibiendo tratamiento de vitaminas si te sientes un poquito cansado te va a ayudar mucho las vitaminas obviamente acudir con un especialista porque obviamente pues te tienen que mandar a hacer un análisis o incluso tengas que llevar algún tratamiento de algo porque no solamente el médico te dice si hay que darte vitaminas y ya no hay que hacer una serie de preguntas una serie de exámenes puede ser es cierto en la misma consulta puede ser que tengas que hacer un examen diferente y ahí el médico va a determinar qué necesita también aquí lo que te habla mucho es de la convención del discernimiento del análisis del perfeccionismo muchas veces y tauro no logras concretar muchas cosas o no logras conectar con muchos proyectos sobre todo si son proyectos nuevos porque eres muy perfeccionista porque tiendes a ser muy perfeccionista de que las cosas se tienen que hacer como tú dices o que se tienen que hacer como a ti te han enseñado o como tú crees que se deben de hacer y no hay esa flexibilidad por lo tanto eres como muy perfeccionista y si las cosas no salen como tú quieres no te sientes bien y muchas veces te desanimas o sea que hay que trabajar más esta parte de cierto linaje con papá o con abuelo y pactos en vidas pasadas pactos sálmicos en vidas pasadas y situaciones de atreverse a hacer algo diferente entonces está ahora que están diciendo si te sientes un poquito de caído pues quizás alguna medicamento algunas 7 con el médico vaya te puede ayudar con eso y sobre todo a través de hacer cosas diferentes porque esa parte es la más más difícil de trabajar para ti que es lo que más te va a ayudar hasta aquí el vídeo espero que haya gustado si te gusta darle like suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo muchas bendiciones y hasta luego